Iniciamos con una teleconferencia en la mañana para comunicarnos con todos los docentes y personas que están involucradas de una manera o de otra, porque muchas veces son los equipos de apoyo en los centros educativos, psicólogos o asistentes sociales o docentes variados que están trabajando en esta campaña de prevención del uso abusivo de alcohol sobre todo en las poblaciones aquellas que son de más riesgo, sin duda que niños, niñas y jóvenes es una de las poblaciones de adolescentes fundamentalmente, pero también hay otras como embarazadas y conductores en donde lo que se recomienda es el consumo cero de alcohol. Lo que se trata de esta jornada es de poder entablar una red de comunicación que permita a todas aquellas personas que están trabajando en el territorio poder tener un intercambio y poder avanzar en lo que ya están haciendo. Mota, como integrante del equipo de autoridades de la educación del país, ¿para usted resulta clave poder llegar a los docentes y que a su vez ellos puedan después derramar en todos los estudiantes del país? Sin duda, digamos, nada de lo que sucede en la educación puede hacerse sin los docentes. Los docentes son claves en cualquier actividad. Son ellos quienes están en contacto directo con los niños y jóvenes, son ellos quienes asumen esa responsabilidad en el día a día. Y por tanto, nuestra función es básicamente acompañar en esto, proporcionar los recursos materiales, como puede ser en este caso la folletería, o equipos que aporten sugerencias para que sean utilizadas o no por los docentes. Cada docente en eso tiene esta libertad de decir, bueno, esto para mi grupo de estudiantes es adecuado, otros podrán decir, yo creo un material y me gusta trabajarlo de esta manera. Pero sí poner a disposición esta folletería que fue trabajada con docentes dentro de lo que es la comisión y poner también a disposición el apoyo que se necesite para la jornada. Bien, entonces la invitación está hecha para trabajar con este conjunto de herramientas que se puso a disposición de los docentes para debatirlos, para incursionar en ellos y de alguna forma trasladarlos con mensaje a los estudiantes. Sí, es muy importante tener claro que el material que se creó, los trípticos, no son folletos para ser entregados solamente, es material para ser trabajado en clase. Este no es un tema que tenga que tener una asignatura, por decirlo de alguna manera, que aborde la temática, sino que es un tema que se tiene que trabajar en diferentes ámbitos porque no involucra solamente una disciplina, una única mirada, es sin duda de múltiples miradas, de un abordaje mucho más integral y multidisciplinario. Entonces, lo importante es que tal vez, inclusive a nivel de centro educativo, se aborde en su totalidad por todos los docentes del centro educativo. En este sentido es que se está trabajando, en este sentido es que seguiremos trabajando porque esta es una primera jornada, el trabajo es mucho mayor y va a tener una duración de varios años, porque instalar culturas como es una cultura de prevención del consumo de bebidas alcohólicas es algo que lleva mucho tiempo y bueno, en eso empezamos a caminar.